Si, si, yo lo tumbé. Si, pero se lo recome la zona creo, mira. Tumbé y rematé. Oh, mierda, hay gente acá, boludo. ¿Estás mirando enfrente? Si, pero no veo nada. Si te balas. Si te balas. ¿Te balas de qué? De siete o... De las dos, no me diablo. ¿Quién me va a tirar treinta balas? Hay un auto acá, lo agarro. No entiendo dónde está la gente, boludo. Hay gente de este lado. Dos ochenta y cinco. Eh, afuera. Si, si, tira. Tira, corta. Tira, hay gente de este lado. Uh, pala laca. Morió de una... Morió de una...